¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡Ya empezó! Es difícil tratar con el que creo que es para mí el mejor juego jamás hecho de tantos otros, porque tiene todo lo que uno quiere aún siendo una saga que está enfocado a este género. Shhh... Estoy haciendo sigilo, probablemente la mecánica más emocionante de la historia de los videojuegos porque soy un imbécil sin emociones que le entretiene esconderse. Y ahora estoy jugando un juego. Gracias. Aunque es fácil diferenciar el hack and lash bien hecho del malo, la competencia no es muy grande. Tenés los conocidos y los demás ahí, tratando de hacer algo. Rising es increíble por su mecánica principal, la que implica poder cortar toda la mitad y más allá. Es algo que gira en torno todo lo que haces. Ves un bicho, lo cortás. Ves un perro, lo cortás. Ves una puta, chao. Incluso no importa cuántas veces lo hagas, nunca se va a sentir repetitivo. Y esto es porque la satisfacción de hacer las cosas bien en este juego es increíble. Fachero es el adjetivo que define tus acciones acá. Raiden tiene un upset tan fluido, lleno de piluetas, saltos y giros que va a seguir desbloqueando con puntos a medida que mate. Cada uno mejor que el anterior, y esto solo matando enemigos normales. Mejor hablemos de los bosses. Voy a ser honesto, después me crucifican como quieren. Jugué Dark Souls por los bosses, no me interesaba la exploración, ni diseño de nivel, ni lore, ni nada. El combate hizo una cagada, pero resultó ser mucho mejor y más entretenido contra los jefes, porque eran lo principal. En este juego son lo mejor para pelear, a diferencia de los otros Metal Gear. Bancame que cambio de arma, cambio de esta. Bancame que me curo. Bancame que me curo. Hay que ir acá. Sí. Perfecto. Bancame. Cambio de arma, no. Acá cada uno es buenísimo, acompañados de excelentes cinemáticas para dar distintos aires. Es tanto que te vas a llevar un recuerdo de cada pelea clavado en tu memoria porque todas tienen un momento memorable que las define. Y no hablo de un recuerdo como, ¿Por qué este jefe siquiera existe? Sino un recuerdo como la pelea con Sam, que no solo es la mejor pelea de todo el juego, sino que es el desenlace de una pelea previa de la que perdiste por el juego, lo que es así. Te vas a acordar del primer boss porque lo mandás a la mierda con tu propia mano, le saltás encima y lo cortás a la mitad. Y acá es cuando te acordás que encima este nomás es el tutorial. Te vas a acordar de Moonzoom por su charla momera antes de hacerte parrearle la vida. Te vas a acordar de Armstrong porque primero te va a pelear en su meca araña gigante nomás para después salir y romperte el orto con sus propias manos. Te vas a acordar del discurso americano y después para volverse a cagar bien a pinos. Te vas a acordar del pirado puto porque por cualquier cagada va a gritar... Y cuando le pegues mal vas a cagar fuego. Y te vas a acordar de Mistral por tener el mejor clímax en el que la música empieza a sonar después de que terminan los scripts. Todo esto acompañado de lo increíblemente hermoso que es el soundtrack que lo acompaña, que voy a detallar ahora mismo. Está muy bueno. Algunos por ahí dicen que tiene historia. Incluso con o sin esta, el juego sería casi tan bello como lo es. Pero afortunadamente el carisma de la historia existe y nos da escenas como... ¡Fuego! Militario, no eres licenciado para operar en esta área. Estás en violación de la ley estatal y federal. Supongo que mejor me arrestar. Rising es el tipo de juego que aparece una sola vez en la vida. Que incluso con juegos más modernos de los mismos creadores estos no lo pueden alcanzar. Porque no se puede. Es imposible. No se puede crear otro juego con esta acción, personalidad y disfrute. Se podría decir que el punto malo es que dura poco. Pero a su vez, lo único mejor que Metal Gear Rising es Metal Gear Rising en una dificultad mayor a la anterior. Está muy bien. La puja. La puja. La puja. La puja.